Hola, ¿cómo están, Quicks? En este video les enseñaré cómo comprar en Amazon. Primero, creamos una cuenta. Ya que la tengamos lista, buscaremos el producto que queremos comprar. Lo ideal es revisar toda la publicación para estar seguros antes de comprar. Y la calificación que han hecho hacia la compra o el producto. Las preguntas que han realizado, el precio del producto y el costo del envío. Que en este caso es gratis. Luego nos aparece que podemos seleccionar el color en caso de que así sea. Así que elegimos uno. Después encontramos la descripción de las características del producto. Y si bajamos más la barra, encontraremos más a detalle información sobre el producto. Que nos servirá para tomar la decisión de comprar o no. Aquí nos indica cuándo nos van a entregar el producto. Y si está disponible. Elegimos la cantidad. Y si deseamos agregar más cosas a nuestra compra, hacemos clic en agregar al carrito. Aquí ya agregué otro producto al carrito. Así que simplemente se va a dar clic en proceder al pago. Aquí vamos a agregar una dirección, que es a donde nos van a enviar el producto. Tenemos dos opciones. Agregar la dirección de nuestra casa. O bien elegir un punto de entrega cercano de donde nos encontremos. Podemos utilizar esta opción que es introducir el código postal. Y nos van a aparecer todas las ubicaciones en el mapa. Simplemente hacemos clic en enviar a esta dirección. Y ahí es donde tendrán que recoger el producto. En mi caso puse la dirección de mi casa. Así que voy a dar un clic aquí. En esta parte elegimos la rapidez con la que queremos que nos llegue el producto. Después nos aparece la sección de seleccionar un método de pago. Aquí ya tengo agregada mi tarjeta digital. Pero ustedes pueden elegir agregar una tarjeta, pagar en OXXO o agregar algún código promocional. Y luego clic en continuar. Clic en utilizar esta dirección. Aquí se nos ofrece Amazon Prime. En caso de que no lo quieras, simplemente damos clic en no gracias, continúa sin Amazon Prime. Esto porque bueno, ya me están dando el envío gratis. En esta parte solamente queda revisar detalladamente todo el pedido. Y cuando estemos seguros, daremos un clic en realizar tu pedido y pagar. Verificamos el pago con nuestro número de celular, al cual nos enviarán un mensaje con una contraseña, la cual vamos a introducir en esta parte. Y listo ya, nuestra compra se habrá realizado con éxito y nos enviarán un correo indicando información detallada sobre el producto y el envío. Te invito a que veas otro de mis videos o bien te suscribas para encontrar más contenido.